Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Gol México. La irrupción de las autoridades ecuatorianas a la Embajada de México en Quito y la detención del exvicepresidente Jorge Glass, que llevó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a romper las relaciones diplomáticas con Ecuador, ha desatado una serie de reacciones en las que predomina la condena al actuar del gobierno de Daniel Novoa debido a la violación del derecho diplomático, pues la embajada se considera territorio soberano del país al que pertenece. Hasta el momento, los hechos han causado indignación mundial, con la reacción en favor de México por parte de los mandatarios de Brasil, Venezuela, Chile, Colombia, Bolivia, Guatemala y Argentina, entre otros. El mandatario mexicano agradeció la solidaridad de mandatarios, dirigentes y organizaciones civiles de distintos países y del asalto de la Embajada de México en Ecuador, según señaló a través de una publicación en sus redes sociales. Por otro lado, cierta parte de la prensa ecuatoriana también condena este accionar del presidente ecuatoriano, Daniel Novoa. Entonces, en este caso, decir, volviendo a través de Ecuador, decir que Daniel Novoa me parece que está en campaña. Me parece que toda la política que ha venido haciendo en los últimos meses, desde que tomó prácticamente la presidencia, lo ha venido trabajando ya en su reelección, pensando en que va a llegar ya al año 2025 con una ventaja de popularidad que le permite entonces ahora sí estar un periodo más largo. Y me parece que se ha aventado, digamos, ha apostado por el escándalo, aunque le beneficia a su persona y no importa que eso dañe al Ecuador. Veamos el asunto con Rusia, veamos el asunto de esta ruptura del orden institucional, incluso ecuatoriano, tratando de gobernar a punta de estados de excepción y los estados de excepción, como su nombre lo indica, es hacer medidas más allá de lo ordinario, como por ejemplo el allanamiento a domicilio, de interrupción de comunicaciones, la interrupción de la vida privada, el pillar a alguien por perfil racial, es decir, si pareces sospechoso, si te ves como sospechoso, te acerco, te levanto, prisión oficiosa, ya hasta que me dé cuenta que no eres tú, bueno, pues no tengo que salir. Y esto finalmente merma la calidad de vida de la población. No sé hasta dónde le alcance, como la inversión de los medios cauteros, para que se construya una idea de que, al contrario, de que está fortaleciendo el orden, como lo dijo en el informe de la nación, que más bien parecía un discurso de arranque de campaña para la reelección, pero al final de cuentas, sí está, digamos, retrocediendo, está llevando al Ecuador como a una década de los años ochenta, en donde había tanta debilidad institucional, y en donde, a diferencia de ahora, pues no había medios en internet que contrastaran y cuestionaran la narrativa dominante, y en ese sentido me parece que, pues, pierde el país como colectividad, ¿no? Ciudadana mexicana, ¿no? Y recién, pues, el presidente Daniel Novo, cuando llegó a Carondelé, pues, le dio la doble nacionalidad, que es la ecuatoriana, y se cuestiona mucho, por ejemplo, que el Estado mexicano no haya tomado acciones, ¿no?, sobre una ciudadana mexicana que participó de aquello. No sé cuál sea su criterio sobre esto. Mira, una cosa es lo que dijo el presidente López Obrador, y otra cosa, algo positivo que ha hecho es que, aunque dice muchas cosas en la mañanera, deja que las instituciones mexicanas actúen en donde tienen que actuar. El presidente dice que, por él, no es necesario declarar a Mónica Palencia como traidora a la patria, pero hay instituciones que podrían iniciar procesos en contra suya, y en ese sentido son autónomas, son independientes del poder ejecutivo. En ese sentido, el presidente ha sido como muy respetuoso, por más que intentan vendernos la idea de que es un autoritario, por más que intentan vendernos la idea de que en México se hace lo que el presidente quiere, que nada más falso de eso, el presidente claramente se ha acotado a sus facultades constitucionales. Y a diferencia de lo que dice la derecha mexicana, que es gravísima y que también tiene mucho control de los medios corporativos, de que López Obrador es muy autoritario y se hace México lo que liga, pues nada más alejado de la realidad, porque efectivamente se ha hecho lo que él ha querido en lo que la Constitución le permite hacer. Y en este tipo de cosas, bueno, pues hay cosas que se pueden perseguir de oficio y hay otras no. Habría que ver si la tradición a la patria, que sí está bien definida como delito, se pudiera llevar de oficio. El Bloque de Unión por la Patria del Parlasur emitió un comunicado repudiando la acción ecuatoriana, calificándola como una violación flagrante de la Convención de Viena, que rige las relaciones diplomáticas desde 1964. Además, señalaron que se ha infringido la Convención sobre Asilo Diplomático, al secuestrar a Glass dentro de la embajada. El presidente Daniel Novoa fue señalado como responsable de esta situación, que deja al gobierno ecuatoriano en una posición cuestionable respecto al Estado de Derecho. La crisis institucional en Ecuador, marcada por la violencia política y numerosas víctimas, ha sido citada como telón de fondo de este incidente. Tiene el presidente de la República una gran cantidad de ministros que han sido empleados o son empleados de las empresas del grupo Novoa. Ahí podemos sacar conclusiones que prácticamente tiene empleados de ministros. Voy a poner en pantalla lo que tituló uno de los diarios de mayor circulación acá en Ecuador, Diario del Universo. Este fue el titular que puso el día jueves. Dice, resolución de la Corte de Justicia Internacional sobre Ecuador y México será vista como un triunfo político para Daniel Novoa y un revés para Anglo, aseguran expertos. La resolución del máximo tribunal no incide en las demandas que cada país presentó y que llevarían a los países a un juicio sustantivo más adelante. Bueno, este es el titular de Diario del Universo, pero te voy a poner el titular de France 24 también. A llorar a la llorería, dice. Dice Novoa, tras rechazo de la Corte Internacional de Justicia, emitir medidas contra Ecuador por asalto a embajada. La Corte Internacional de Justicia no consideró este jueves 23 de mayo la existencia de una urgencia o un riesgo real e inminente que requiera la emisión de las medidas cautelares solicitadas por México contra Ecuador en respuesta al asalto de su embajada en Quito. Bueno, son los titulares que publicaron no solamente los diarios de acá de Ecuador, sino también France 24. Pero en todo caso, han intentado posicionar como que el gobierno ecuatoriano, el gobierno de Novoa, ha ganado en la Corte Internacional de Justicia. Y viéndolo con tu análisis y nosotros también hemos sacado conclusiones acá, no es así. Y en ese sentido me parece que ahora sí la obligatoriedad se vuelve doble porque si ya estás obligado por la Convención de Bienes o Relaciones Diplomáticos, la Convención de Caracas, etcétera, etcétera. Pero además, en este juicio, en este proceso que estás llevando, tú mismo vuelves a escribirlo y vuelves a leerlo públicamente, me parece que te compromete doble. Y otra cosa muy importante, por más que en Ecuador la mayoría de los medios de comunicación, por más que Mónica Palencia, la misma Gabriela Sommer, pero el mismo Daniel Novoa, traten de justificar la irrupción de la embajada. Y bueno, hacer lo que ya supimos que hicieron, le volvieron a reiterar que las embajadas son inviolables y sobre todo le volvieron a reiterar que la inviolabilidad de las misiones diplomáticas es el pilar fundamental de las relaciones internacionales. Me parece que, pues, si es un jalón de orejas decimos en México y ha sido un proceso muy interesante en términos de didáctica para los aficionados a los asuntos internacionales, Jaime. Doctor, dejando clara un poco la situación, es decir, Ecuador reconoció el haber ingresado arbitrariamente a la embajada de México y manifiesta, ¿no? Y dice, bueno, nosotros vamos a respetar los bienes muebles y muebles por lo que la Corte dice, bueno, si ya hay un acuerdo por parte de ellos, público, ¿para qué te voy a conceder las medidas cautelares? Es eso, no es que alguien ha ganado o alguien ha perdido, como se quiere hacer ver o como se le quiere hacer entender a la ciudadanía, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa acá? Que trata de hacerse ver que la decisión del presidente Novoa ha sido acertada y que de una u otra forma la Corte la está aplaudiendo y le está dando la razón. Sí, definitivamente es correcto lo que dices. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, para los ecuatorianos que lo ven también en Estados Unidos, cuando va a haber un divorcio, por ejemplo, si las personas que se están divorciando no se quieren ir a juicio, el juez les concede un periodo para que se pongan de acuerdo sobre las condiciones en las que van a llevar a cabo ese divorcio sin irse a juicio, es decir, en esa fase previa, lo que las partes acuerden. La OEA, así como distintos líderes mundiales, se han pronunciado en contra de la irrupción de autoridades de Ecuador a la Embajada de México en Quito. Lo que sí se sabe es que esto tomará mucho tiempo para el desenlace final. Bueno, amigos, hasta aquí este video. No olvides comentarnos y gracias por vernos. Hasta la próxima.